¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos todos a la clase de lo menor. Estamos muy contentos porque ustedes están con nosotros. La semana pasada estamos hablando acerca de la historia de Abraham. Y estamos viendo cosas interesantes y descubriendo historias nuevas que tú no habías leído o no habías estudiado en las lecciones de cuna, infantes y primarios. Porque era una lección un poco difícil para hacerles entender a los mismos. Así que vamos a seguir con la historia. Habíamos visto el caso de Abraham, que él había salido de Ur de los Caldeos. Dios le había prometido que si se mantenía fiel a él, iba a ser de él una gran nación. Por supuesto que el viaje, como te dije, no era un viaje como hoy día que tú vas, usas el GPS, hay carros, tienes tarjeta de crédito. Así que él tuvo que salir con todo lo que tenía y él no salió solo. Salió con su esposa Sara, salió su padre Taré, sus siervos, sus esclavos, sus animales. Salió también, por supuesto, con su sobrino Lot, salió con su hermano, salió con mucha gente y él llega hasta la Tierra Prometida usando el camino del agua, porque fue de lugar en lugar y llega hasta la Tierra Prometida. Pero cuando llega a la Tierra Prometida pasaron cosas. Por ejemplo, lo primero que se tuvo que separar de Lot, porque Lot tenía tantas ovejas que Dios le había bendecido. Así que hubo una pelea ahí entre Lot y Abraham, los siervos. Así que se tuvo que separar. Él se fue por un lado, el otro por el otro lado. El tiempo fue pasando. Sara no tenía hijos y entonces ellos, como vimos en la lección anterior, deciden esta vez no consultar con Dios. Y le dice, mira, la costumbre es que el que si yo no puedo darte un hijo, dijo Sara, cásate, cásate con mi sierva y que ella te dé los hijos que Dios te ha prometido. Aparentemente, era una buena solución, pero no era la que Dios esperaba. Y esto provocó un problema primero en la familia y luego en el mundo entero. Por eso es que hoy día la noticia de árabes y judíos es una noticia de peleas y de guerras y de enfrentamientos es porque ese problema derivaba de aquella época. Pero dice, nada es imposible. Nada es imposible. La lección cuatro nos habla, dice, Dios cumple sus promesas y bendice a nuestras familias. Que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Es el versículo de memoria. Bueno, habíamos hablado acerca de Sara. Sara era una mujer, era media hermana de Abraham en el tiempo bíblico. Como te digo, la Biblia tiene historias que hoy día dices, wow, ¿cómo pasó? Y la Biblia dice que Sara era una mujer hermosa, muy bonita y era una mujer que amaba a Dios. Inclusive, dice que Sara le llamaba a Abraham Señor, ¿no es cierto? Ella, por lo tanto, era una mujer muy hermosa, pero era media hermana de Abraham, posiblemente hija de Taré. Y ellos se habían casado porque en esa época se podían casar entre familiares. Y el problema que ella tenía era que ella era estéril, ¿verdad? El asunto es que Sara era muy bonita y cuando ellos estaban caminando o dirigiéndose a la Tierra Prometida, alguna vez tuvieron que hacer algunas paradas en algunas ciudades. Y en una oportunidad llega a Egipto y el faraón se enamora de Sara y quiere tomarla como esposa. Y era costumbre que la mujer más linda era para el faraón. Y entonces le dice a Abraham a Sara, no digas nada, di que eres mi hermana, porque en realidad eres mi media hermana. Así que el faraón pregunta quién es ella y quién es él. Ella le dice, es mi hermano. Y entonces Dios no permitió que Sara fuera tocada por el faraón y manda una plaga, pero fue una mentira que le dijeron al faraón. Y esto pasó en dos oportunidades. Dios no espera que tú digas una mentira de tu familia para protegerte, porque Dios pudo haber mandado ángeles para proteger a Sara y a Abraham en el caso de que el faraón pudiera matarlo para quedarse con Sara. Habíamos visto que también Sara había escuchado la promesa que Dios le había dado, que Dios iba a dar una descendencia por parte de Abraham, pero ella no podía tener hijos. Y no tener hijos en el tiempo bíblico era un sinónimo de desgracia, un sinónimo de pecado. Así que ella le dice, mira, lo que vas a hacer tú, tú sabes que algún día van a ser el Mesías, que Dios te ha prometido que iba a ser una gran nación. Ten hijos con mi esclava egipcia llamada Agarro. Pero Dios no tenía ese plan. Dios había dicho que Sara iba a ser la madre de una gran nación. Por lo tanto, Dios le cambió el nombre porque el nombre era Saraí y se lo cambia por Sara, que significa madre de naciones, pero ella solo tuvo un hijo. Es muy importante que recordemos que las personas en la Biblia tuvieron características positivas y características negativas, pero tú tienes que imitar las positivas, pero aprender de las características negativas. Tristemente, cuando ellos deciden tomar a la sirvienta sierra llamada Agarro, una egipcia, para que tengan hijos, ellos demostraron que no tenían mucha confianza en la promesa de Dios. Inclusive eso comenzó a traer problemas en el hogar de Sara y Abraham. La sirviente al verse embarazada pensó que ella tenía ahora más privilegios que Sara y provocó que una violencia doméstica, provocó problemas, insultos, que la pobre Agarro embarazada tuvo que huir en dos oportunidades. En las dos oportunidades que ella huye, Dios se le aparece en la primera historia y la única donde en la Biblia que una sirvienta, una sierva, escucha la voz de Dios cuando le va a dar y le da un mensaje que ella tendría que recordar, que es una sierva, pero que Dios había prometido que el hijo que ella iba a tener, Agarro, Ismael, iba a ser también padre de una gran nación, que son los árabes. Bueno, el tiempo fue pasando y un día Dios hace una visita a Abraham porque iban a destruir Sodoma y Gomorra. Jesús, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y entonces viene y Abraham los reconoce, manda a Sara que prepare comida y entonces Dios habla con Abraham y entonces le dice, mira, el próximo año Sara va a tener un hijo, pero Sara ya tenía 89 años y cuando Sara escucha que ella va a tener un hijo, pues se rió. Acaso yo voy a, este, Abraham tenía cerca de 100 años y ya tenía 90, entonces ella se puso a reír porque decía, ¿Cómo voy a quedar yo embarazada? Ya mi esposo está viejo, ya no tengo fuerzas. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿Por qué Sara se está riendo? ¿Será cierto que ella tiene que dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay algo difícil para Dios? Y entonces Dios le dijo que al tiempo señalado ella le iba a tener un hijo y entonces Sara dijo, no, yo no me he reído. Y Dios le dijo, sí, tú te has reído. Es la única historia donde una mujer se ríe de Dios. Digo, nadie, en ninguna historia, en la Biblia presenta de una mujer que se ha reído de Dios. O sea, que Sara tenía un problema de, le causó risa saber que a sus 90 años iba a tener un bebé y que Abraham iba a ser el padre porque Abraham ya estaba más viejito. Así que te imaginas ese río de Dios y peor lo negó. Porque si yo me río, digo, yo me he reído, yo he hecho esto. Pero Sara dijo, no, yo no me he reído, pero sí se había reído. Y lo quizás quiso decir que no se había reído burlonamente. Pero tristemente Dios lo tomó como que ella se había burlado de Dios. A pesar de sus errores, Dios la honra. Entonces Dios le dice a Abraham, tu esposa no se va a llamar más a la ahí, sino se va a llamar Sara. Y la voy a bendecir y también ella tendrá un hijo y vendrá a ser madre de naciones, de reyes y vendrá de ella. Y como te dijo, Sara se rió porque ella ya tenía 90 años. Se rió de Dios, imagínate. ¿Quién se puede reír de Dios y estar vivo? En este caso, Abraham le dijo, bueno, señor, aquí tienes a Ismael, que es mi hijo. Pero Dios le dijo que el niño, le aclaró que el niño, el descendiente, el que iba a formar el pueblo de Dios, el que iba a nacer el Mesías, iba a tener que ser hijo de Sara. Así para que por el pacto que ellos habían hecho con sus descendientes. Entonces Dios le prometió que a Ismael iba también a ser una gran nación, pero el pacto era con Sara, no con Agar. Entonces ahí vemos nosotros que el problema estaba yéndose más allá, pero Dios prometió que iba a cuidar a Ismael, porque Ismael también había aprendido de Dios y aparte era hijo de Abraham. Pero Dios no tenía los planes, en los planes Dios no tenía a Ismael. Bueno, así que la Biblia menciona, la menciona a también a Sara en el libro de los hebreos como una mujer de fe, pero a pesar de todo, ella fue una mujer que no fue perfecta. Como te dijo, ella cometió un error al ofrecer a su sierva como esposa, como la madre del hijo que Dios había prometido. A veces la Biblia habla acerca de la belleza, pero la belleza tiene que estar vinculada con la obediencia. En Proverbios 31.30 dice, Engañosa en la gracia y manda la hermosura, la mujer que teme al Señor, ésta será alabada. O sea que ella tenía que aprender a confiar en Dios y alabar el nombre de Dios. Vemos algunas características en esta historia de que Sara, que tenía Sara. Primero era una mujer que estaba sujeta a su esposo, una mujer que siempre estaba con su esposo. A diferencia de Eva, que lo dejó a Dan solo, a Sara siempre estaba con Abraham donde él llegaba. Si él se iba a Egipto, ella se iba a Egipto. Si iban a otro lugar, ella estaba en ese lugar con ellos. Era una mujer muy íntegra y ella era muy segura de sí misma. Es por eso que Dios la cuida en la casa del faraón, porque no permite que el faraón y que Abimelec, un hombre de esa tierra que se enamoró de ella porque era muy bonita, Dios la cuida y la protege, que nadie le falte al respeto. Ella era muy hermosa, reflejaba pureza, justicia, una obediencia a Dios y especialmente a su esposo. Era una mujer muy trabajadora, prudente, era una mujer temerosa de Dios. Pero, como te digo, aunque ella realmente cometió un error, como todos lo podemos cometer porque no era perfecta, decide que su esposo tome a Agar como una segunda esposa. Era una mujer muy valiente, no temía nada. Obedeció a su esposo en contra de su voluntad o no estando de acuerdo. Se dice que Abraham, cuando él predicaba, predicaba a los hombres, pero Sara predicaba a las siervas, a las mujeres. Posiblemente Sara fue la que le enseñó a Agar acerca del Dios verdadero y aceptó a Dios como su salvador. Ella cumplió su rol de esposa, de madre, y realmente ella ayudó a Abraham en todo su camino. Se dice que ella realmente fue una mujer excepcional. Ahora, el asunto es que ahora aparece Dios con dos ángeles y antes de decirle que va a destruir Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, Dios le dice que el próximo año ella va a tener un bebé. Entonces, a veces la deficiencia de fe de Abraham y Sara se destaca por la implicación de sus errores. Ellos realmente habían cometido un error y ellos realmente habían seguido la costumbre de los pueblos paganos. En ese tiempo no había ningún libro de la Biblia escrito. Las historias que se contaban eran la historia de la creación, de Adán y Eva, el diluvio de Caín y Abel, pero no había otras historias en la Biblia o no había Biblia para contar otras historias, así que eran historias que ellos conocían y sabían que tanto Noé como Adán habían tenido una sola esposa. Pero realmente las cosas se complican cuando ellos tienen que tomar decisiones y imitan las cosas del mundo. Como te digo, ellos imitaron lo que hacían los otros pueblos, porque no era en la época bíblica la mujer que no tenía un hijo era considerada como pecadora. Y algo que tú, bien importante que tú tienes que darte cuenta. La costumbre era que si un hombre era rico, tenía una esposa, pero esta no le podía dar hijos, se podía realmente casar con otra mujer. Y esa costumbre ha sido perenne. Cuando mi amiga visitó España, ella visitó donde estaba en la tumba de los reyes españoles, se decía que si la reina no le daba al rey un hijo, bueno, no le enterraban con el rey. Así que dice que eso era una regla en la antigüedad y en el tiempo bíblico se seguían costumbres que no eran apropiadas. Sara no fue perfecta, pero ella aprendió de sus errores. Aprendió que debía confiar en Dios, como toda persona cometió errores, pero los errores que cometió Dios la perdonó y ella y Abraham arreglaron su situación con Dios y se sometieron a la voluntad de Dios. Ahora ella tenía Dios, esta vez Dios se le aparece a Abraham y a Sara porque siempre se cuenta la historia de que Dios viene con dos ángeles cuando en realidad esos dos ángeles los vio Sara. A diferencia de Abraham, cuando Dios le hizo la promesa, Dios le hizo la promesa a Abraham, pero Sara no estaba presente. Pero esta vez viene el mismo Dios para decirle el próximo año Sara va a tener un hijo. Y ella se rió de Dios. Imagínate, se rió de Dios. Para que tú veas, se rió de Dios como yo no puedo creer esto que estoy escuchando. Difícil. Esto no es algo que yo puedo creer. Yo ya estoy vieja, tengo 90 años, ya no tengo el periodo de menstruación. Y mi esposo tiene 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Pero Dios, Dios le dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Y Sara acaso para Dios hay algo imposible? El próximo año ella va a tener un hijo y lo va a llamar Isaac, que significa reisa, porque ella se rió. Y Sara dijo, no, no, yo no me he reído. Bueno, si te has reído. Entonces, ella se ha reído de Dios. No era una mujer perfecta, pero una mujer que realmente pedía perdón, quizás. Era una mujer muy confiable, amaba a su esposo, una mujer que amaba a Dios, a las mujeres les enseñaba y tuvo problemas por sus malas decisiones, por supuesto, pero Dios realmente aprendió a confiar en Dios y recibió de Dios una aprobación, recibió de Dios un trabajo, porque a sus 90 años ser madre, imagínate, no tenía fuerza, pero las sirvientas le ayudaban a criar al niño. Así que ella pudo llegar a ser madre a los 90 años y habrán a los 100. Así que te imaginas, ella creo que ella amaría con todo su amor y vería cómo ha completado. La Biblia dice que ella también tenía carácter, porque cuando Agar se creyó superior, dice que ella tuvieron encuentros, la Biblia no especifica si fueron palabras hirientes, discusiones, si hubo tres balas, tres palazos en las piernas a Agar por ofender a la esposa, pero lo que dice que era tan fuerte la situación que Agar huyó dos veces, la primera huye cuando está embarazada y la segunda huye cuando estaba con el niño, pero Dios le da fuerzas y le dice que regrese, eso quiere decir que Sara la perdonó y Agar dejó de actuar en forma negativa hasta cuando nace Isaac, que lo vamos a ver la próxima semana en otra lección interesante. Dios tiene planes y esto era un milagro. Como te digo, no solamente esto era para los siervos y siervas que tenía Abraham, sino para los vecinos que dijeron oye, supiste que Sara a sus 90 años está embarazada a tener un hijo como Dios le prometió, ¿verdad? Porque los vecinos chismosos también aprendían de Dios y los pueblos sabían, oye, ¿supiste que Sara a sus 90 años está embarazada? ¡Wow! decían ellos, ¿no? Es un milagro de Dios que les ha dado ese hijo y eso era un milagro, ¿no? Y también la gente comentaba y también sabe que está la sirvienta con el hijo y con el hijo de Abraham y el otro hijo. Así que todos esos comentarios se formaban en base a la historia de Sara y de Abraham. Esta lección es importante porque podemos ver que Dios cumple sus promesas en su tiempo. A veces Dios contesta las oraciones porque Abraham y Sara pedía un hijo y Dios a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. Así que es importante que nosotros entendamos esto y comprendamos que hay que esperar. La desesperación no puede llevarte a desobedecer a Dios. Recuerda, la Biblia tiene historias muy extrañas y esta es una historia de una mujer como Sara que se rió de Dios y no creyó en la promesa de Dios, buscó alternativas que no eran las apropiadas, pero a pesar de sus errores ella asume su responsabilidad, pide perdón a Dios, la consecuencia tuvo que pagarnos, pero realmente ella no dejó de confiar en Dios y esa es una historia impactante. Dios cumplió su promesa y ella cuando dio a luz, cuando quedó embarazada, ya no era considerada estéril porque sabía que ahora podía ella dar un hijo gracias a las bendiciones de Dios. Que Dios nos ayude en esta noche y podamos seguir compartiendo más historias acerca del amor de Dios y sobre todo recuerda Dios es amor. y sobre todo el amor y sobre todo dejó y sobre todo y sobre todo el amor y sobre todo